Buenos días por la mañana, son las 7, voy a cambiarme, a hacer la maleta y vamos a desayunar. Qué pasada poder vivir esto, en esta casa tan antigua. La experiencia ha sido increíble, además he conocido a 5 chicos de Colombia que han sido muy adorables, era el cumpleaños de una de ellas y me invitaron a Tarta y después le invité al cumpleaños a Sake. Y la familia entera que vive aquí en el río Kahn se ha volcado porque todos estemos cómodos, porque todo sea agradable, a mí me hicieron comida y desayuno vegetariano, incluso me tuvieron eso en cuenta. Una pasada, se lo recomiendo a todo el mundo, además hablan muy bien inglés, es más, en este pueblo que está tan alejado o tan medio de las montañas he hablado muchísimo más inglés que en ninguna de las otras dos ciudades en las que he estado. Y acaba de ponerse una nube justo delante mío, no se ven ni las montañas, os lo voy a enseñar. Bueno, acabo de llegar a Kioto y esta es mi habitación, estoy en un machilla. Un machilla es una casa tradicional japonesa que se caracteriza por ser muy estrecha y muy larga hacia atrás, como podéis ver ya con esta habitación. Este machilla además se encuentra justo en el barrio de Geishas o Hanamachi más antiguo de Kioto, llamado el Kamishichiken. El Kamishichiken es el distrito más antiguo que queda en uso todavía. Y me gusta muchísimo cómo está conservado, porque no hay cables de electricidad por arriba, lo cual hace que se conserve muchísimo mejor el ambiente de la era Edo. Todos los distritos de Geisha o Hanamachi tienen un Kamon o casa de familia, escudo de familia. Kamon de Kamishichiken es justo este símbolo que nos encontramos aquí. ¡Geico! ¡Hay una Geico ahí! ¡Hay una Maiko! ¡Una Maiko! ¡No, la Geico de Maiko! ¡Ah! Por respeto no la he grabado, pero conozco a la Maiko. Es la Maiko Umechie de la Okilla Humeno, que es mi okilla favorita. ¡Qué nerviosa me he puesto! De hecho, para que os deis cuenta más o menos de lo muchísimo que me gusta el mundo, el universo, la cultura de las Geico, este es mi, digamos, hotel. Esa es mi habitación, justo esa de ahí. La casa colindante, esa de ahí, es el Okilla Humeno, o la casa de Geishas Humeno, donde vive mi Maiko favorita, Umechina-chan. Y de aquí es de donde hemos visto salir a Umechie, que se ha metido en el taxi, justo aquí. A la que no he querido grabar, pues, por tener un poco de gracia. Vale, a ver si consigo explicaros por qué me fascinan tanto las Geico, que es como se llaman las Geishas en Kioto, y las Maiko, ¿vale? Para mí es complicado explicarlo, porque además no existe ningún equivalente en Europa, ni en América, ni en ningún otro continente. Cualquier persona puede decir, ah, sí, a mí me gustan mucho las Geishas. Vale, lo entiendo, no es una cosa poco común. Las Geishas son preciosas, las Maikos son preciosas, son muy conocidas, es una herencia de la tradición de Japón y de la historia de Japón. Lo entiendo. Pero yo sé muchas cosas y me he esforzado muchísimo por conocer a fondo tanto las Maikos como las Geishas, como todo lo demás, porque no existen solo las Maikos y las Geishas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no soy la típica turista que viene a ver a las Geishas de guión, a sacarle un montón de fotos así en la cara, a decir, ah, he visto una Geisha y en realidad lo que ha visto es una Maiko. La razón por la que he buscado o he aprendido tanto sobre las Maikos y las Geikos es porque voy a venir aquí, estoy aquí y lo que no quiero es ni avergonzar a nadie, ni dejarme mal a mí. Y sobre todo, sobre todo, ser irrespetuosa, molestarlas o hacer algo en general que pueda hacer que ellas no lleguen al trabajo, que ellas no estén a gusto. Las Miikos son personas, son artistas, personas normales y corrientes que tienen un trabajo y su trabajo es ser Geisha, es ser Maiko. No se distingue de cualquier otro tipo de artista en el sentido, o de persona normal, no deja de ser una persona que va a su trabajo, que ejerce como equis. Y eso es lo primero que hay que tener muy en cuenta, que son personas. Y segundo, que son artistas, que son trabajadoras. Pero de verdad, una vez entendemos que las Geishas y que las Maikos son trabajadoras y sobre todo personas normales, somos capaces de empatizar con ellas y meternos en su cabeza. Por ejemplo, yo ahora he tenido la suerte tremenda de poder encontrarme con dos Keikos, además una de ellas muy famosa, y dos Maikos, también una de ellas muy famosa. ¿Y qué hice? Cuando me vi que se estaban acercando, las grabé. Cuando llegaron a cierto momento, dejé la cámara, las saludé y les dio tiempo a pasar. O sea, no era como, ah, sino que llegaron a ciertos metros, paré, las saludé, dejé que pasaran y cuando estaban de espaldas, las volví a grabar. ¿Por qué? Porque siendo ya las 7, 7 y media de la tarde, viniendo de la calle, además todas juntas, yo doy por hecho que se están dirigiendo a su hoquilla, a su casa, a descansar de un día entero de trabajo. Aquí es donde viene la primera distinción importantísima, que a raíz de ciertas cosas que han pasado en la historia, se han inculcado en la mente de la gente caucásica. Las Keisha y las Maikos no tienen absolutamente nada que ver con el sexo, ¿vale? Nada. No son prostitutas, no son escorts, son artistas, artistas del baile, del canto, de los instrumentos, de la música, de la conversación. Entonces, después de toda esta parafernalia, que espero que no os esté aburriendo, pero para mí es importante que lo entendáis. ¿Por qué me gustan tanto? ¿Por qué me fascinan tanto las Maikos? Para los que no lo sepáis, yo soy músico, soy compositora, he dedicado toda mi vida, toda mi vida al arte, toda mi vida a la música. Empecé a tocar la guitarra con 4 años, ¿vale? Y mi madre dice que empecé a cantar antes de saber hablar, cantar en plan, tararear canciones, ¿vale? La música ha sido mi vida, siempre. Intento trabajar de ello. Estas chicas, estas mujeres, aparte de que son una herencia histórica que llevan aquí muchísimos, muchísimos, muchísimos años, son personas que están dedicando su vida por completo al entretenimiento, a que los demás estén a gusto, al arte, a la belleza, a la sutileza, a la elegancia. Hay cierto romanticismo en ello, ¿no? Hay cierta nostalgia. Sin embargo, la carrera de Geisha no es nada fácil, no hay nada de romántico en ello. Hay que hacer muchísimos sacrificios, hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Quizás puesto de esta manera resulta algo atractivo, pero a mí me resulta extraordinario y fascinante que estas muchachas quieran dejarlo todo atrás. Se cambian hasta el nombre y además no existen solo las Maiko y las Geisha, como decía antes. Geisha es lo más alto, ¿no? Es lo más grande, es la profesional, la profesional de verdad. Y Maiko es la aprendiz. Pero para llegar a ser Maiko hay que pasar por un suplicio. Hay bastantes chicas del año pasado que ni siquiera pasaron de Shikomi, que es la chica que ayuda a las Maiko. Es que ni siquiera llegaron a Maiko. Hay muchísimas fases para convertirse en Geisha. Es muy sacrificado. Por lo tanto, yo como artista y además como persona a la que les fascina la historia, la cultura y el mundo japonés, ver a estas muchachas, a estas mujeres, a estos pedazos de artistas, me llena con un sentimiento y una admiración que me cuesta mucho expresar. Mucha gente me pregunta por qué me gustan las Geisha. Mucha gente me pregunta que qué le veo a una Maiko. Se me hace muy difícil explicarlo en una frase. Por eso me parece que esta parte del vídeo, aunque a muchos os va a aburrir, es necesario. Bueno, aquí paro ya de daros la vara con las Geiko y las Maiko y yo espero que os hayáis sentido un poco más acercados a esta cultura. Y mañana vamos a cenar con una Maiko y estaremos en Nosashiki, en un festival, en un festín con una Maiko de verdad, una Maiko auténtica del barrio de Guion que nos va a guiar por lo que viene siendo un festín con una Maiko auténtica. ¡Suscríbete al canal!